Hola, buenas tardes a todos Lo que voy a decir es muy raro Se me hace difícil hasta decirlo Pero va a ser la primera Pinche foto del día que voy a tomar No mames Pero aún así El clima No favorece, ya se fueron todos Pero ya hay que irse temprano Nos vemos, cuídense Muchos saludos